Hola, ¿qué tal? Ya nos ha comprado Ok, okidoki Okidoki Tenemos que buscar más estrellas, Kike Kike, tenemos que buscar estrellas Ayúdame a buscar estrellas Ayúdame a buscar estrellas Ah, que tú estás suficiado Vale, vale Aquí me falta una Aquí me falta una Me falta una Podría que me falta una Y cuál es Porque por aquí la de las monedas, ¿no? Sí, la de las monedas rojas, la por aquí no Y la de la otra No No Es No ¡Gracias! 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 Bueno, primero ya ha controlado a Superman la cámara. Ahora lo veo aquí. ¡Gracias! ¡Qué bien, es lo mío! ¡Pero le falta una estrella! ¡Gracias! 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 ¿A dónde, a tú, ¡por! ¡Precisávelmente ahora estoy en directo en Mixer... ¡Me lo hiciste tuyo, y estoy probando en Mixer! ¡ бfff! ¿A dónde? A ver si tuve alguna estrella Por aquí Es que nos falta una ¿No? En esta pantalla o no A ver Vamos a ver He salido Era esta Al meterse te lo ponen Mira una más Mira, nos falta la 5 La 5 ¿Dónde está? La 5 Es el bloque rojo De todas las fondos ¿Cómo se da? Porque no lo hemos hecho Estoy por coger muy todas las monedas rojas Bueno, si es que lo hicimos ayer ¿No? Pero las monedas rojas ¿O no? Alta por aquí Es un bloque rojo Bueno, no es a la estrella Que no se puede coger todavía ¿Que? No es un bloque rojo Ahora siempre lo ha hecho Pero si no se puede coger ¿Eso es un bloque rojo? No. Pero no se puede coger ¿Es un bloque rojo? Es un bloque rojo ¿Eso es un bloque rojo? Y cuando has cogido todas las cestas rojas, y cuando has cogido todas las cestas rojas, aquí hay una vida, solo 4 vidas y que si tenemos un muestro, ¿me acuerdas? porque aquí hay otra obra principal, y y y y y Yo por aquí se me iba. Me queda uno que debe estar arriba, ¿no? A ver si encontramos la que nos falta. Pero yo creo que ya por la moneda, la estrella que se hace, la buena ropa. Yo creo que se le va a tener un rato. Y no me lo falta el sol. ¡No! ¡Jajú! ¡No! ¡Más en el borde! ¡Jajú! ¡Ya! ¡Jajú! 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 Creo que no sé cómo se hace ese que hay que hacer. El Hop Hop. Esto te llena la vida. Ahora subimos arriba, y desde arriba a lo mejor vemos que la llena. que llena los corazones. Te falta algo. Mira dónde está. Te hace falta. ¿Has visto? Se se coge de aquí. ¡BOOM! ¡Ya! ¡BOOM! ¡Ha! ¡Ja! En el interior del bloque rojo encontrarás la fabulosa gorra voladora, usándola podrás volar alto en el cielo, haciendo el triple salto o disparándote con un cañomario, podrás pegar por los aires, guíate con la palanca de control, pero no tendrás dos mojones bojas, no me la sé, no me la sé, no me la quiero coger, allí al fondo veo una, la ves, pero el que ya la ha cogido, mata los mojones rojos, y después se consiguen los mojones rojos, no se dan esta partalla, mira ahí al lado, pues vámonos fuera, siguiente partalla, en la otra, también todas conseguidas en esta, a ver, y por falta aquí, no, 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 no sabes rojo por falta, lo sé, lo sé, lo sé, sí, claro, no sabes todo, claro que no, claro que no, chaval, la segunda luz va aquí, tienes que subir arriba, arriba del todo, venga, voy a hacerse cazar, ya, 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 ya ¡Oh! ¡Bien! ¡Qué divertido! ¡Bantino cogió una estrella! El otro día, mira, estaba arriba. Sí. No estaba... Era ahí arriba. ¡Ahí! Me tiré por el cañón y ahí. ¡Yahoo! ¡Wah! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Yahoo! ¡Oh! ¡Me he caído! ¡No! No es eso. No lo hagas. ¡Para la carga! ¡Para la chuta! ¡Wah! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Yahua! ¡Ya! 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 ¡Chompi! 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 ¡Venga tú, patán! ¡Te voy a destrozar! ¡H 다 gotten mal! ¡Chompi! ¡Ya! ¡Chompi! y ya no y ya se plantea si y aquí ya oye te puedes subir de las estas no creas que no subes la cama subes ya ya ahí 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 está y para esa me hace falta pues la la voladora la voladora esa no voy a llegar de una manera pero bueno aquí no hay o sea que tiene que haber otra manera y la parte está cerrada está cerrada y entonces no vale ah yo sé que no puedo una borracha que atraviesa cada dos cuatro y 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